Cambiamos de tema y volvemos a hablar de las repercusiones que tiene el encuentro bélico entre Rusia y Ucrania. A partir de que Rusia decidió invadir a su país vecino el último 24 de febrero y las diferentes sanciones que sobrecayeron sobre él, ahora el G7 ha propuesto poner un límite al precio de la energía rusa. Es una iniciativa que tiene como objetivo frenar la dependencia que se tiene al país liderado por Vladimir Putin. Y en ese marco China se opuso a esta decisión, a esta medida que está impulsando el grupo de los 7 países a introducir un tope a los precios del petróleo ruso. Eso fue lo que dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático, dando por supuesto su apoyo absoluto al gobierno de Putin. La vocera de esa entidad destacó que garantizar la seguridad del suministro de energía global es de vital importancia. Se dijo, esperamos que los países pertinentes hagan los esfuerzos constructivos para ayudar a aliviar la situación a través del diálogo. Por su parte el G7 anunció que van a prohibir por completo los servicios que garanticen el transporte morítimo de crudo ruso y de productos petrolíferos a nivel mundial si se vende a un precio mayor del límite determinado por este G7. Desde Moscú las repercusiones por supuesto que no tardaron en llegar y se ha dejado en claro que no van a venderle petróleo a los países que se adhieren a esta medida y que en todo caso lo van a dirigir a destinos alternativos, pero que no están para nada dispuestos a bajar el precio de su principal mercancía.